¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me pueden impedir que pase. Es increíble. ¡Se renuncie! ¡Eso es nuestro rector! Lo único que esperamos de la universidad en sí es la transparencia. Los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú continúan en pie de lucha, pues temen que el dinero que se les está haciendo devuelto por los cobros indebidos que realizó la universidad por el concepto de moras, ahora se ha recargado en el costo de sus mensualidades. Queremos que nos devuelvan todo el dinero, perfecto. Pero queremos saber de dónde va a salir ese dinero. Va a salir de la plata de los estudiantes porque tenemos miedo que nos hacen la boleta para el siguiente ciclo y que de ahí saquen más dinero para poder pagarnos. La Universidad Católica comunicó a sus alumnos que les será devuelto el dinero indebidamente cobrado desde el año 2012. Sin embargo, los alumnos exigen que se les proporcione mayores detalles sobre cómo se realizarán estos pagos. En el comunicado de ayer la universidad dice que desde el 20 de diciembre se va a hacer efectiva esta devolución. No he informado por qué procedimiento va a ser, no he informado si los alumnos tienen que acreditar algo, tampoco ha dicho si la devolución va a ser un monto que se va a devolver efectivamente ese día o va a ser en el plazo de meses. Exigen además que se les devuelva el dinero con los mismos intereses que la universidad aplica para realizar sus cobros. Si bien es cierto, las devoluciones que se han hecho desde el 2016 sí involucran un pequeño recargo de interés, o sea, nos están aumentando un poquito más de lo que nos cobraron de acuerdo a las disposiciones del BCR. Sin embargo, la universidad para subir sus boletas usa su propia escala de interés, que se llama el interés PUC. Entonces a nosotros nos parece una falta de respeto que ellos sí utilizan el interés del BCR cuando ellos para subirnos las boletas utilizan un interés totalmente diferente y mucho más elevado en el BCR. Demandan también mayor transparencia con los recursos económicos de la Casa de Estudios. Las autoridades no nos dan información precisa acerca de cómo se manejan los gastos, en qué se invierte la plata en la universidad, por qué y en qué escala nos ponen a cada uno de nosotros. No hay información precisa acerca de eso y la universidad se niega, considera, en muchas instancias, a darnos esa información. El próximo martes, 11 de diciembre, realizarán una vigilia en los exteriores del campus, puesto que al día siguiente se llevará a cabo una asamblea universitaria, a la cual los estudiantes no han sido convocados. Volvemos.